Soy Daniel Rivera, consultor científico y clínico para CULSER Latinoamérica. El día de hoy tengo el momento de compartir este espacio con cinco expertos de talla internacional. Me es muy grato este gran evento que estamos a punto de lanzar. Primero quiero presentar a Susana Alba de Perú, egresada de la Escuela de Prótesis Dental de la Universidad de San Martín de Porres en Perú. Ha sido ponente en diferentes congresos de técnica dental. Tiene más de 15 años de experiencia con materiales dentales CULSER. Es conferencista y consultoría de CULSER. Hola Susana, ¿qué tal? Muchas gracias doctor Daniel por la bienvenida. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Un saludo fraterno de acá de mi país, de Lima, Perú. Muy contenta, muy complacida de estar rodeada de tanto talento, tanta experiencia juntos. Espero que esta sea una bonita tarde. Compartamos muchas experiencias y muy buenas ideas. Bienvenidos a todos los que se están conectando y espero que podamos solucionar todos sus dudas. Muchas gracias, lista para empezar. Continuamos con Juan José Arenas desde España. Realizó estudios de prótesis en lamas de Abade y de especialización en cerámica dental. Tiene 10 años de experiencia con cerámicas CULSER y 7 años de experiencia con Signum. Es creador del libro Guía de Estratificación con Geraseram, Geraseram Circonia, llamado Estratificación Libre. Ponente en cursos, demostraciones y probador de materiales CULSER España. Juan, buenas tardes en España. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Estoy un poquito nervioso, pero yo creo que esto va a salir bien. Es un placer compartir con todos vosotros este momento. Junior Goncalves, él es brasileño, pero ahora se encuentra radicando en Chile. Es egresado de la carrera de técnico laboratorista dental en 1999, especialista en cerámica dental y rehabilitación estética dental. Tiene más de 19 años de experiencia con productos CULSER. Es conferencista, consultor de CULSER. Hola, Junior. Hola, doctor. Hola a todos. Un saludo desde Chile. Un honor y que tengamos un buen momento acá junto a todos, que podamos disfrutar harto de eso. Capitán Aarón Ledesma desde México. El Capitán Aarón Ledesma Santa Cruz es egresado de la Escuela Militar de Ontología del año 1980 con mención honorífica. En el año 2004, la compañera Auscurses le otorga la mención Master Technical Advisor. Hasta la fecha es conferencista internacional con más de 40 años de experiencia y 32 como docente. Es autor del libro Materiales Compuestos de Última Generación y el Atlas de Materiales Compuestos de Última Generación. Capitán, un honor. Muchas gracias. Hola a todos. Muy buenos días. Buenas tardes en España, Juan José. Deseo que disfruten este debate. Lo hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y es todo un placer que nos acompañe. Muchas gracias. Andrés Trompetero está desde Colombia. Él es técnico dental egresado de Infortec, consultor internacional de distintas marcas para Estados Unidos de Alemania. Tiene 40 años de experiencia y es conferencista y consultor de Culser. Saludos, Andrés. Hola a todos, amigos. ¿Cómo están desde Colombia? Qué rico. Vamos a pasar un rato sabroso aprendiendo, compartiendo las experiencias personales y, bueno, aprendiendo de todos estos grandes maestros que tengo ahí. Muchas gracias. Estaremos listos. Ok. El día de hoy tendremos un mano a mano entre dos grandes materiales, Signum y Erasenam. Les explico la dinámica. Preguntaré algo relacionado con los materiales. ¿Alguno de nuestros expertos contestará? Si alguien u otro experto desea agregar, sumar beneficios, características o ejemplos, lo podrá hacer. Para no hacer muy extenso este programa, cada pregunta podrá replicarla por lo máximo dos veces. Estaremos en Facebook a Chile, Colombia, España, México y Perú y por aura privada en Zoom. Si estás en Facebook, por favor, tus comentarios abajo. No olvides darle like y compartirnos. Si estás en el aura privada de Zoom, tú puedes preguntarle directamente a los panelistas a través de las preguntas del chat. Sin más preámbulos, gracias a todos por estar conectados. Empezamos. Vamos con la primer pregunta. ¿Qué es Signum? ¿Quién me la contesta? Susi, por favor. Presente. Bueno, ¿qué es Signum? Signum es una evolución, una evolución de materiales de técnica indirecta de la línea CULSER. Una empresa conocida internacionalmente en producir materiales odontológicos y tecnológicos de gran calidad. Es una evolución ya que el material, nosotros lo denominamos, bueno, aquí en Perú es conocido como un polividrio. Un polividrio. ¿Por qué? Porque es la unión de dos materiales. La cerámica y la resina o composite modificado. 75% de vidrio inorgánico, de relleno inorgánico, tiene aluminio, tiene vario, tiene sílice. Y un 25% de resina, de una matriz de resina modificada. Una matriz modificada. Esta matriz le da al material propiedades incomparables. Signum es un sistema, un sistema, no es solamente un material, es un sistema, que luego vamos a hablar muy puntualmente. Signum es una alternativa de materiales. Signum es una alternativa no solamente en materiales para el clínico, para el técnico y para el paciente. Para mí, eso es signum. ¿Alguien más que quiera apoyar? Pues yo, pero me da miedo extenderme en mi guío, doctor Daniel. Sí, que la verdad, la colega habló exactamente lo que es el sistema signum. Entonces, creo que tiene harto cosas que hablar sobre el tema. Perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es Eraseram? ¿Puedo contestar? Por favor. Sí, puede, capitán. Gracias, muy amable. Sí, capitán. ¿Puedo poner una presentación para presentarla? Es una breve descripción de qué es Eraseram, pero sí, póngala, claro que sí. Ok, hay que justificar la calidad de este producto, que ya tiene presencia en nuestro mercado, cerca de... A ver, permítame. En el 2001 fue lanzado aquí en México. O sea que ya vamos para cuánto, casi 20 años, ¿es correcto? De 19. 19 años. Es correcto. ¿Se ve en pantalla la presentación, chicos? Sí. ¿Es correcto? ¿Se ve? Sí. Bueno, Eraseram es un producto maravilloso. Esta cerámica no es despática, es derivada de un vidrio de cuarzo sintético, sintético, desarrollado por la compañía Geraius, en su planta hermana Quartglass. Ok. Esta materia prima se utiliza en la industria para muchos productos derivados del sílice químicamente puro. Con propiedades específicas y extraordinarias cualidades químicas y ficas, por supuesto. Una de ellas es su pureza. Este know-how, que repito, no es nuevo, ya tiene 19 años en el mercado, es la base de esta, para muchos que no la conocen, una nueva cerámica dental a base de vidrio de cuarzo sintético. ¿Ok? Este proceso se le llaman pirosig, sin hablar más de él, porque es un secreto, y todo se considera un secreto del fabricante. Él nos muestra lo que cree prudente que tú conozcas, y lo que no se lo guarda como propiedad misma. ¿Ok? ¿Por qué seguimos hablando de los sistemas metalocerámicos hoy en día? Pues porque todavía han estado presentes en nuestra vida, en la mía desde hace casi 40 años, y creo que me jubilaré. Primeramente, yo espero estar con ustedes todavía un rato más, pero seguirán presentes en el mercado durante muchísimo tiempo más. En ese afán de sacar el metal de la boca, que todas las empresas se empeñan, todavía el sistema metalocerámico tiene mucho futuro en nuestro mercado, y creo que en todo el mundo, chicos. ¿Ok? Bueno, adelante con los demás. Gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera añadir a la explicación del doctor Ledesma? Por favor, Andrés, levanto primero la mano. Bueno, hablando de la cerámica sejera-serán, una de las cualidades que tiene esta porcelana, que es bueno resaltarla, es que es una de las porcelanas menos abracidas del planeta. Eso la hace muy diferente a todas las demás, gracias a que tiene, como dijo el capitán, una patente que es secreta, que no se puede revelar, pero la hace única. Por eso estamos felices de estar usando esta porcelana. Ya les comentaré o les comentaremos otras cualidades para no adelantarnos de la presentación. Pero tenemos un producto que es único, tanto Signum como las porcelanas gerasera. Gracias. Ahora, derivado de esta pregunta, ¿qué es? ¿Cuál consideran ustedes que son los beneficios únicos de Signum? ¿Qué hace el Signum tan único, tan especial? Bueno, yo contesto. Bueno, una primera cosa que yo encuentro fantástica en los sistemas Signum es la resistencia a flexión. Son 125 megapascuales. Sumado con el sistema Matrix, se eleva aún más, que llega a 147.3 megapascuales. Lo otro es su módulo de elasticidad. Entonces, eso para mí, manteniendo esas características personales del sistema, me hace tener un producto que me garantiza guardar un poco el desgaste natural del diente. O protege el desgaste natural del diente. Eso sería una característica muy importante para mí, los sistemas Signum. ¿Alguien más quisiera aportar por qué Signum especial, a diferencia de otros composites de mercado? ¿Podría hablar? Claro. Me gustaría también opinar, no sé. Por favor, Susi, por favor. Gracias. Para mí, beneficios y ventajas van de la mano. En Signum, por ejemplo, yo lo debería en tres. Beneficios y ventajas para los técnicos, para los dentistas y para los pacientes. Por ejemplo, para los técnicos, los beneficios y ventajas únicos de Signum serían la practicidad. El material es muy fácil de manipular, es muy condensable. Yo puedo hacer maravillas con el material, puedo estar aplicando el material. Para los técnicos, mis masas... Me voy... ¿Escucho una voz ahí? ¿Me escuchan? Bien, bien, bien. Escuchamos bien. Decía que es muy fácil de manipular para los técnicos, ¿no? La rapidez podemos trabajar muy rápidamente. Para el técnico también no necesitamos una gran infraestructura para utilizar Signum y su universalidad. Podemos utilizarlo en muchos ámbitos. Para el dentista, para el clínico, uno de sus beneficios que, según mi experiencia, es que les gusta que el tallado no es muy agresivo. No es muy agresivo para una restauración de Signum. Para el paciente es que tiene una alternativa en estética a bajo precio. En mi país, el polividro Signum es una restauración alternativa por los costos, ¿no? El disilicato, el circonio, es muy caro. Y la alternativa aquí es el polividro Signum. Entonces, para el paciente, encuentra una alternativa estética a un precio que puede pagar, ¿no? Perfecto. Gracias. ¿Alguien más quiere sumar? Yo querría decir que... Adelante, Juan. Bueno, la pregunta venía comparando con el resto de los composites del mercado. Una de las cosas que más me gustó, yo usé varios composites, una de las cosas que más me gustó es que se puede utilizar como un pincel. Las pastas llegan a utilizarse como un pincel. Es muy fácil de manipular. Y no es nada duro, ¿no? A la hora de colocarlo en la noseta se extiende muy fácilmente, se recoge lo que quieres, lo extiendes para donde quieres. Es muy fácil de utilizar y no hay que espatular tanto, utilizar tanto líquido modelado. Ok. Iba a decir algo, Andrés, cuénteme. Sí, una fortaleza que quiero resaltar de Signum es la facilidad de absorber las cargas. Ideal para esta época, en esta era que vivimos de los implantes. Es ideal, absorbe el 60%. Eso ya está comprobado en los estudios científicos de algunas universidades de Europa. Eso es importante resaltarlo. Ok. Muy bien, gracias. Y ahora, ¿qué hace a Eraseram tan especial? ¿Cuál es la diferencia única de Eraseram contra otras porcelanas del mercado? ¿Puedo insistir? No hay alguien. Andrés, vas, 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 Andrés. Y ahorita va después el capitán. Ok. No, a mí me hablan de las porcelanas Eraseram y yo me emociono. Trataré de ser muy breve. ¿Pero qué la hace diferente? Su naturalidad. Su capacidad de jugar con la luz, como lo hace un diente natural. Eso la hace para mí súper especial. que una restauración hecha con Eraseram es única. Parece un diente de verdad. Ahora sí, capitán. Venga. Voy a auxiliar con unas imágenes, chicos, para ser más explícito, si me lo permiten. Claro que sí. Ok. Aparte de lo que han, bueno, unado a lo que han dicho aquí nuestros compañeros presentes, la manipulación es realmente una delicia y más en el caso de implantes donde se requiere, a ver, metenme un segundo. Ups. Ya apareció la presentación, ¿verdad? Sí. ¿Está en pantalla? Ahí las vemos. Claro. Claro. Para mí que me dedico desde hace un buen tiempo, creo que casi voy para 30 años de mis 40 en el laboratorio dental rehabilitando implantes. Cuando llegó Eraseram a mi vida, hace digamos 19 años, se volvió en algo realmente disfrutar el montaje de la cerámica de una manera totalmente predecible y como ustedes deben saber, este sistema lo desarrolló en conjunto Geraeus con el maestro protésico Paul Fichter, el cual se tomó la molestia a hacer una receta para elaborar el estratificado de la cerámica en los casos de implantes que se requiere gran tiempo, dedicación, amor, esfuerzo para lograr superar las, bueno, en su caso superar las expectativas del paciente, la gran inversión que ha hecho en su rehabilitación bucal sobre implantes, ok, la respuesta al manejo es muy sencilla, es muy noble puesto que es compatible con la mayoría de las aleaciones en el mercado, aquí en la República Mexicana y creo que en el resto del mundo, se puede llevar a cabo el opacado de una manera sensacional, empezando desde el opaco, ya una vez preparada la estructura, es muy fácil manipular el opaco, es tan cromóforo que a veces con una sola aplicación del opacador es posible enmascarar la estructura metálica, ok, eso nos ahorra mucho tiempo en el manejo del material. Hablando de velocidad de respuesta, su inicio de conocimiento inicia a los 600 grados centígrados y subínicamente a 870 890 grados centígrados dependiendo del horno que tengas, obviamente ya bien calibrado y la respuesta es totalmente espectacular. Por el momento quiero quedarme aquí y ya sobre la marcha seguiré comentándoles más al respecto si me lo permiten. Gracias capitán. ¿Alguno de ustedes nos puede sumar al tema de las características sínicas de Eraseram el tema de la leucita estabilizada? La leucita estabilizada... Adelante. No, no, Juan, José, por favor, por favor, perdóneme. Bien fue, bien fue. La leucita estabilizada viene un poquito relacionado directamente con el que es una resina, una cerámica sintética. Es una cerámica que está procesada desde un principio y controlada y las partículas de leucita son unas partículas muy pequeñas que llevan todas las cerámicas necesario para todas las cerámicas porque es la que hace la expansión, la subida de temperatura y la contracción sobre el mismo metal y al estar completamente controlado desde el principio de la fabricación lo que hace es que ese aumento progresivo que tiene la leucita en la mayoría de las cerámicas del mercado en este se ve muy reducido hasta el punto de que tú puedes llegar a hacer multitud de tocciones tener variaciones ni enviados a cracks a chipping y sin que se mezclen las masas entonces perfecto me gustaría hacer un pequeño paréntesis ahí tenemos muchísima gente recuerden que estamos transmitiendo en vivo a cinco países entonces quiero mandar saludos por favor a los que están estar rocio picasso juan antonio morales julio césar calderón efraín martínez alfero jiménez tatiana asís anijiti jorge reyes le manda saludos muy especial a juan hombre tenemos también saludos a rocinante rodríguez también enrique martínez saludos enrique martínez producción está pidiendo que mande muchísimos saludos perdón perdón pero tengo que seguir dando jorge reyes ya lo dijimos jose antonio morales y rocio picasso gracias a todos recuerden darle like a esto vivimos de sus likes de sus comentarios y de que compartan en sus redes sociales ayúdenos a hacer esto viral bueno hemos hablado de qué signo cuáles son sus beneficios y ahora vamos un poco a las indicaciones y les voy a preguntar de manera personal a cada uno en qué indicaciones prefieres utilizar signo y en qué indicaciones prefieres utilizar geraceram empezamos por Andrés una buena pregunta doctor bueno a mí me encanta signo lo prefiero utilizar sobre todo para incrustaciones online o cuando son coronas completas sin respaldo metálico porque son fáciles rápidas estéticas y menos abrasivas sobre todo cuando hay mucho tejido natural que hay que proteger las cerámicas las prefiero por ejemplo cuando son carillas estéticas uso geraceram 750 para este tipo de casos o cuando son coronas con estructuras en circonio prefiero 750 y casi todos los casos que nos llegan para ser en estructuras metálicas si uso geraceram para metal en todas eso sí no tengo inconveniente eso también va de acuerdo a la exigencia del paciente al pedido del paciente y a la economía del paciente Junior ¿qué prefieres y en dónde? Mira es interesante que habló el doctor Andrés es que tanto el sistema signos como el sistema ERA-CERAM independiente de la técnica que tú vas a ocupar siempre logramos excelentes resultados lo que a mí me toca es que depende del trabajo depende de lo que mi cliente está me solicitando para hacer y también como habló nuestro amigo depende de lo económico del paciente pero yo tengo que tener en mi laboratorio los dos materiales de buena calidad y poder ofrecer a ellos la opción entonces hablar a mi dentista a mi cliente que independiente si voy a trabajar con cerámica o con signos tengo la misma calidad tengo la misma palescencia transparencia y fluorescencia áreas estéticas yo prefiero trabajar obviamente con 750 y las incrustaciones también trabajar con signos cerámicos vamos a demostrar algunos casos y en estos casos yo explico un poco mejor sobre ese tema capitán ¿cuál prefieres tú? ok en mi caso el tema como lo comentó Susi en su momento en mi caso el precio no es problema yo mis restauraciones en Signum o en Geraceram las cobro literalmente al mismo precio ok para mí es un bueno es un conflicto y tampoco quiero decir que esté pelado con las elecciones o los sistemas de colado ya sea colado tradicional o sistemas de alcanza de fresado la cuestión es la fisiología del material para mí el caso ideal sería dado que algunos pacientes son reacios a todavía aceptar un compósito en boca porque lo consideran algo temporal como si fuera un plástico y de plástico no tiene absolutamente nada para mí en un caso ideal una rehabilitación total con problemas de pérdida de emisión vertical con problemas de articulación temporomandibular lo ideal para mí sería ya anterior Geraceram posterior funcional en Signum esa sería para mí la la carta estrella perfecto Juan te toca cuéntanos qué prefieres bueno añadiendo a lo que ya dijeron ellos yo querría yo generalmente para para elegir entre Signum y Heraceram me baso mucho más en en lo que hablo con el con el doctor y lo que habla con el paciente y sobre todo en la estructura que lleva debajo vamos a ver si tú tienes que hacer una prótesis muy grande es imposible es imposible no hay algunos que te lo piden pero bueno al hacer una prótesis de metal con mucho metal y con mucha porcelana se convierte en una prótesis enorme muy grande muy grande y sin embargo cuando haces una prótesis con Signum puedes ponerle una estructura por ejemplo de pico que ahora es un material que está funcionando muy bien y convertir una prótesis en algo que no pesa nada que no pesa prácticamente nada llegas a tener el peso prácticamente de lo que son los internatulares lo otro ya lo dijeron mis compañeros realmente el tema del desgaste hay que tener muy en cuenta sobre todo en posteriores que es donde se hace la fricción donde hacen el luxismo y siempre es un poquito más aconsejable materiales como como dice Signum más y más apropiados que la granja perfecto Susi por último cuéntanos que prefieres bueno igual como Juan José es una comunicación entre el dentista el técnico y el paciente yo hago muchos signos mucho mucho muy versátil hago intensaciones carillas coronas puentes me va mucho mejor era será en Perú no ingresó mucho pero en el laboratorio aparte tengo otros ofrezco disilicatos y silicones con otras cerámicas pero entre los dos materiales si hablamos únicamente de polividrios y cerámicas en general más hago signos por la comodidad del paciente el módulo de la cesidad he cambiado muchos casos como decía Juan José de pacientes de doctores que han cambiado puentes muy amplios de metal cerámica que prácticamente el antagonista estaba destruido y lo hemos cambiado en este caso a metal y sin un composite y ha ido perfecto sienten una diferencia enorme y si es bruxista peor entonces en muchos casos prefiero realmente signo ceramics composites o sea las alternativas me da para jugar gracias si puedo añadir claro que sí ahorita yo vengo con dos anuncios parroquiales va ok gracias doctor Benny creo que ahora a lo que nos enfrentamos es a los expertos pacientes que acuden a la clínica al consultorio se han vuelto unos expertos bueno entre comillas consultando la red al doctor Google Yahoo etc navegadores para preguntar informarse llegan al consultorio a veces hasta exigiendo algo que muchas veces no va con la cuestión de la fisiología que ellos necesitan porque cada caso es único e irrepetible eso me queda clarísimo y a veces nos tenemos que sujetar a lo que decimos por acá el que paga manda ok uno tiene la obligación de hacerle saber las características físicas químicas fisiológicas de los materiales en boca pero finalmente y la mayoría de las veces ellos terminan decidiendo gracias a ver tengo a razón de la plática hay una pregunta que no habíamos puesto pero han comentado que hay dos o varios tipos de signos entonces me gustaría que alguien nos explicara la diferencia entre signum ceramis y signum composite y otro más nos hiciera a favor de explicar la diferencia entre gera ceram y gera ceram 750 porque habrá gente que no las conoce entonces quien contesta primero la diferencia entre signum ceram y signum composite por favor quien levanta la mano quien levanta la mano Susana Susana por favor Susana Susana que era la que más sabe de signum bueno la diferencia entre signum ceramis y signum composite es que bueno la línea signum ceramis es para libros de metal y signum composite sobre metal signum ceramis puedo utilizarlo en todo lo que es incrustaciones carillas puentes libros de metal y el signum composite es diferente al ceramis desde la manipulación el signum ceramis es más condensable se podría decir un poquito más rígido más durito para aplicar y el signum composite es un poquito más se podría decir más condensable pero una textura diferente ¿por qué? porque va a ir sobre el metal tiene que acompañar las fuerzas el módulo elasticidad también del metal entonces son dos dos este dos tienen dos propiedades diferentes ambos gracias necesito hacer anuncios gracias por conectarte Marta gracias por conectarte Ricardo Ramírez Carlos Pérez Ana Valderas Gaby Mata muchas gracias por conectarse tenemos una saludo especial de Julián Calvo a todos los que están por España gracias porque recuerden que en España estamos de noche entonces gracias a todos los que se conectaron en España que es bastante tarde con ustedes les voy a decir dos cosas a todos los que se conecten por Zoom el estudio que habló el doctor Trompetero Andrés Trompetero de la resistencia se les hará llegar el original ¿sí? entonces si estás por Facebook conéctate a Zoom porque te podremos hacer llegar el estudio y ahora vamos a la segunda pregunta ¿cuál es la diferencia entre Geraseram y Geraseram 750? ¿quién me la contesta? una vas Andrés bueno ok hay dos diferencias quiero mostrar las imágenes aquí para que las vean entonces me voy para compartir pantalla a ver aquí mi video ¿la ven? sí ok vamos para allá ok Geraseram 750 que es la del tapito verde que tiene un coeficiente de expansión de 10.2 a 10.5 es la que utilizamos para disilicato de litio y para sobreestructuras de circonio la del tapito verde esa es 750 750 porque son 750 grados hacia abajo así de sencillo luego pasamos a la Geraseram que es la del tapito rojo que es una porcelana con coeficiente de expansión de 13.5 a 14.9 es para las para las estructuras o las rehabilitaciones que tengan estructuras metálicas cualquier tipo de estructura metálica la llaman llaman metales nobles no nobles preciosos no preciosos esa es Geraseram es la gran diferencia ok puedes dejar de compartir por favor Andrés y tenemos un lanzamiento una primicia una cosa preciosa por favor Juan José háblanos de la nueva Geraseram Zafir cuéntanos esto es primicia para América esto se está usando en España Juan José es el experto vamos con Geraseram Zafir ¿qué tiene? bueno la Geraseram Zafir yo bueno afortunadamente llevo probándola y usándola desde el fin del año pasado comparando diferencias mirando diferencias entre la Geraseram antigua hoy en día ya aquí y lo bueno que tiene es que Culser lo hizo muy bien en el cambio porque al final mantiene los mismos colores la misma forma de estratificar pero con una cerámica muy evolucionada tiene ahora mismo una patente que se llama Light Booster que lo que hace es que si realmente ya por el cuarzo puro que tenía era Ceram tenía unos efectos de luz alucinantes ahora mismo se multiplica por lo que quieras ahora mismo es mucho más sencillo hacer una una estratificación con poquitas masas haces algo completamente natural y si haces efectos con la luz al trasluz o lo que quieras te salen unos azules es algo es algo que es inimitable hoy en día yo estoy seguro de lo que digo que ahora mismo es la mejor cerámica del mercado y aún por encima no sé si variaron algo realmente también en la receta o algo así que es que si antes era resistente a las opciones y no tenía modificaciones ahora lo es más incluso es algo que no se debe decir y los descursos me matarán si lo hago pero cuando doy los cursos cuando doy los cursos hago una prueba una prueba que no hay que hacer todos los días en el laboratorio pero para demostrar a la gente lo resistente yo hago una cortina y al rojo vivo la pongo una pinta y le doy aire y no romo es alucinante gracias entonces wow vieron eso al rojo vivo aire y no se revienta wow es único en el mercado no sé si alguien quiera sumar a los comentarios alguien más de las diferencias entre las diferentes porcelanas y los diferentes composites ¿no? ¿puedo aportar algo mi querido doctor? por favor bueno voy a poner mi pequeña presentación donde nos quedamos si me lo permiten ahí está sí nos quedamos en la cuestión del opaco ahora con como lo mencionaba Juan José allá en la bella España va a ser un deleite un disfrutar es una cosa me choca me choca opacar es algo que no que siempre ha sido mi dolor de cabeza pero ahora esperamos con ansias la llegada de Zafir a México para disfrutar todas esas bondades que Juan José nos ha adelantado y tocando el tema de Geraceram chicos siguiendo con este caso la estructura ya opacada debo ser honesto a este a este caso tuve que opacar dos manos porque realmente lo necesitaba no es que esto no avanza ¿por qué no avanza? Pon tu cursor en la presentación ahí y ahora dale avanzar ok gracias doctor también vamos a hablar de mates más adelante no me quiero adelantar únicamente lo que quiero decir es que la receta del maestro Paul Fichter para los que no la conocen es te lleva de la mano de una manera exquisita y lograr efectos espectaculares o sea igualar al colímetro vita que es la base la base de todo de todo igualar el color que la orden de trabajo nos ha mandado el clínico con Geraceram es algo realmente fantástico crear masas cromóforas a nivel cervical la mezcla es únicamente 10% siguiendo la receta del fabricante y de esa manera empezamos a estratificar ok otra ventaja de Geraceram que les quiero mencionar es que tiene un perfecto balance entre la opacidad y la translucidez es decir es un poquito más opaca que translúcida para esas cuestiones de poco espacio en preparaciones críticas etcétera y la ventaja de que al ser un tanto entre comillas opaca haciendo una mezcla con Clear podemos jugar con la translucidez y elaborar dentinas translúcidas ok es una de las ventajas que también tiene este este sistema ok bien los dejo perdón perdón José quería dar un apunte más que se me olvidó decir de sí por favor es precisamente el opaque el opaque en pasta de la cera realmente dabas dos masas incluso tenías que dar tres capas para cubrir un poquito bien y el opaque que salió ahora mismo con una capa prácticamente está cubierto es alucinante la anterior el opaque en polvo funcionaba muy bien pero el opaque en pasta le costaba un poquito cubrir el de ahora con mucho menos grosor ocupa mucho más opaca muchísimo más perfecto bueno tengo acá de nuevo anuncios parroquiales José Luis bueno gracias por tus comentarios y Hugo Guerrero nos levantaste la mano si puedes por favor poner tu pregunta en el chat o solo quieres que te saludemos seguimos cuál es la siguiente pregunta ya hablamos de las propiedades físicas pregunta ya no no hemos no hemos hablado de propiedades físicas empezamos entonces empezamos quien me vamos siguiente pregunta cuáles son las propiedades físicas de signum bueno a ver quería ver si podía hacer unas imágenes vamos a ver ahí tenía unas imágenes de propiedades físicas la ventaja del material signum gracias a su composición tiene una amplitud de material de propiedades físicas una de las principales propiedades es la de a ver un minutito estoy ajustando esto bueno una de las principales es su módulo de elasticidad el módulo de elasticidad del material nos permite contrarrestar las cargas de fuerza voy a cambiar un rato la imagen porque me está apareciendo otra esa no es a ver un minutito a ver si se puede dentro de acá ¿se puede o no se puede? ya a ver un minutito ahí está ahí está este es otro ya acá el módulo de elasticidad del material permite da da pie a otras propiedades del material la resistencia a la flexión durante la masticación recibimos diferentes tipos de cargas horizontales verticales y de protrusión el material signo tiene una gran ventaja con su módulo de elasticidad tiene una alta resistencia flexural estamos hablando de una resistencia de flexión cuando mordemos en protrusión lateralidad también nosotros el material soporta 125 megapascales y la cerámica 70 megapascales es un dato muy importante porque significa que el material absorbe las fuerzas ¿no es cierto? y también tiene una resistencia durante la masticación otra de las propiedades que tiene el material lo que tiene signo que casi nunca se habla tal vez no es una propiedad física tal vez aquí me puedan ayudar los clínicos más es la radiopacidad del material nunca se habla de la radiopacidad pero es muy importante ¿qué significa que sea radiopaco? que se pueda radiografiar ¿no? o sea quiero mostrarlo en una imagen este es un estudio que se hizo en la Universidad de Chile donde se marca el nivel de radiopacidad de muchos materiales de técnica indirecta entre composites y también cerámicas el resultado es impactante porque signo tiene un nivel de radiopacidad más elevado que los otros materiales ¿no? ¿qué ventaja le da esto al clínico? yo he trabajado con muchos doctores que radiografían sus trabajos terminados ¿no? esta gran ventaja que da lo voy a poner con el cursor esta no es una restauración de signo es simplemente para un ejemplo pero el material signo es radiopaco es decir cuando radiografiamos se puede ver la imagen blanca esto sería se supondría el material y podemos ver el sellado y si está almacenando por ejemplo si fue estuvo mal hecho no estuvo troquelado ¿no? si está almacenando alimentos esto es muy importante para saber si existe caries residual ¿no? tal vez los clínicos me podrían ayudar un poquito más en este tema pero otros materiales no lo tienen son más bien radiolúcidos o sea se ven oscuros y no ayudan en la clínica después gracias quería acotar con esto voy a dejar de compartir un minutito Junior lo que deja de compartir Susana ¿qué nos puedes decir más acerca de signum y sobre todo algo que no hemos tocado es la tercera fase de signum que es signum matrix y ¿qué nos puedes decir de las características que confiere el sistema matrix a signum por favor Junior como hablé anteriormente todas las calidades que fueron citadas ahí por mis compañeros expertos no asunto tanto lo compósito cuanto los signos serán para agregar un valor a más de resistencia y opalescencia translucidez y fluorescencia tenemos el signum matrix se puede combinar con todos los materiales en revestimiento con signos ya es un compósito más fluido entonces yo prefiero trabajar con ese compósito a nivel de pincel como si estuviera haciendo una estratificación de cerámica ya y realmente cuando se hace toda una capa todo un dente se construye un dente y cuando si hace un recubrimiento con signos matrix tú tienes una propiedad estética aún mejor entonces básicamente serías ok gracias capitán por favor y doctor me permiten para tratar de aportar un poquito más a esta a esta pregunta si ok permitame un segundito para poder manejar o conocer y desarrollar bueno para poder desarrollar y desconocerlo si no estamos en la calle ¿verdad? definitivamente necesitamos primero ahí está permitame un segundo necesitamos primero saber lo que es reproducir el color dental para poder entrar en hablar de sigmo matrix si no somos capaces de reproducir color base dental no conocemos aunque no me lo crean muchas veces a mis alumnos les pregunto empezando porque el sistema se finca en el colímetro Vita clásico Vita Pan Classic ok necesitamos desarrollar conocer y desarrollar al 100% lo que es el color dental el el especimen como tal que es el color metro Vita en sus colores Q A B C y D les pregunto a mis alumnos díganme por favor ustedes que manejan el color dental los que hacen prótesis o desarrollan el área protésica ¿cuál es el color A del color metro Vita de 10 divaga 9 y tal vez uno me sepa responder cuál es el color A del color metro Vita parece increíble ¿verdad? pero así sucede entonces antes de hablar de Matrix a mí me gustaría hacer hincapié la presentación está muy pesada y estoy sufriendo un poquito doctor en lo que encuentras entonces me permites mandar saludos claro por favor doctor Dani ok en lo que abre la presentación del doctor saludos al doctor Claudia Esparza un abrazo saludos Andrés Elorio gracias Andrés por conectarte Wilson Lima saludos a Benjamín Weber desde Chile Fabio Escamilla desde Colombia la doctora Jennifer Martínez le mando un gran abrazo y saludo al doctor Trompetero y tengo otros dos acá chats internos Julián Calvo le pide que le mandemos un enorme abrazo a Juan que ha tenido el placer de conocer su casa y ha compartido cursos entonces Julián te manda muchos saludos Juanito muchísimas gracias Julián que me ganas de volver a verte estoy a punto de llegar chicos no se me desesperen por favor no sé por qué está tan lenta según esta computadora es rapidísima estoy a punto de lograrlo chicos ok hablando de la cuestión del color el color dental reproducir el color base si te mandan un color A3 debes ser capaz de reproducirlo en signum y ya no se diga pues por supuesto en geraceram sin mayor problema ok estamos a punto de llegar venga 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 por el amor de Dios ok ok muy bien ustedes saben que el problema de trovita se basa o se fabrica en base a las tres dimensiones del color que es hue croma y value reproducir hue croma y value con el sistema sigmo en este caso es realmente fantástico porque el color ya está dado por el fabricante totalmente predecible no es como la cerámica dental ya apareció la malta diapositiva perdonen a ver me dicen si aparece por favor chicos denle abajo en presentar doctor ahí ya está correcto ya le dio click abajo listo ya estamos nomás que aquí no aparece mi pantalla la ok dimensión del color esto es de primaria para muchos de ustedes y perdón por ser tan obvio en algunas cosas pero luego a veces quiero ser obvio y resulta que no lo soy tanto ok dimensión del color luego el concepto físico del color el color dental en la ontología con el sistema es ABCID no conjuntilo con el sistema Vita3D Master estamos hablando de otra cosa el sistema es importante mencionarlo nuestro sistema signum ceramics composite y geraceram se basan en el colorímetro VitaPan clásico de acuerdo saturación es la saturación del color que hemos bueno que hemos elegido en base al color dental ok que va desde el roquizo pardusco hasta matices de gris de acuerdo eso es lo que encontramos en Vita no hay otro no hay otro otro croma base y value la tercera dimensión del color que no tiene color es únicamente el brillo del color que discurre del muy luminoso por ejemplo el B1 al C4 que es el más gris de todo el colorímetro ok para estratificar estas masas tenemos una receta muy sencilla y parece increíble para lograr interactuar con Matrix es necesario que tengamos dominado el color base esa sería mi explicación al tema mis queridos amigos por acá tenemos otra imagen en la cual vemos como interactúa en un diente natural la dentina con el esmalte ok la dentina nos da la vitalidad y el color base del color dental y el esmalte al ser incoloro interactúa de manera interesante con este elemento que lo nutre geraceram perdón signum matrix signum doctor ¿esto es un diente real? ¿la imagen está? sí es un diente real es correcto está descamado o tiene un shipping para mostrar la unión o la de lo que hablamos en otra presentación de la unión amelodentinaria que reproducirlo con signum signum ceramic signum composite interactuando con matrix es realmente sencillo llevarlo a cabo una vez que lo dominas puedes tener resultados espectaculares perfecto vamos a seguir perdón y ya no es para terminar este si me lo permiten después hablaremos de la traslucidez fantástica de estos materiales si me lo permiten después ok bien gracias me tengo una pregunta por acá bueno voy a pasamos a la siguiente pregunta que teníamos programado que son las propiedades físicas de la serán hay un detalle que quiero que toquemos no lo quiero dejarlo pasar la pregunta de las propiedades físicas de signum sí a mí me parece muy importante resaltar las propiedades físicas de Geraserán que es importante que la gente sepa la diferencia recuerden ya lo explicó muy bien Juan José de que es una porcelana a base de lucita y vidrio de cuarzo sintético 100% puro esto es lo que la hace menos abrasiva debido a que se aglutina dentro de una matriz de cuarzo lo que la hace que las la leucita no se aglutine tanto en la superficie a medida que se cocina una de las ventajas y de esta propiedad que tiene esta porcelana es que la podemos hacer múltiples múltiples opciones y la y la leucita se mantiene controlada gracias a una fórmula que desarrollaron la fábrica Culser que la quiero mostrar voy a poner compartir pantalla porque es importante que que la vean y ya la voy a poner no blanco ¿cierto? sí blanco ok me dicen si la ven no no salió no no salió bueno esta vez esta vez nos bueno creo que ahí viene ok ahí está ahí está ok esta esta es una fórmula única de Culser que es la la LS o la SLS que es una leucita es una leucita controlada estabilizada que la hace única debido a esto 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 es lo que permite que podamos cocinar múltiples múltiples veces en el horno y no le pase absolutamente nada esto no la tiene ninguna otra esto es único esto es único de Culser solo lo desarrollaron esto para mí era importante que no dejen pasar esto claro no no pero estábamos en las propiedades físicas entonces qué fuerza qué resistencia qué dureza confiere esta leucita estabilizada a la estructura muy bien gracias a esto nos permite que por lo menos estas porcelanas sean menos espérame a ver si se me perdió ok gracias a esta a esta fórmula hace que la porcelana sea 30% menos abrasiva contra las fuerzas esto evita que se fracture que se escame Juan Guillermo lo explicó muy bien está excelente eso es lo que tiene esta propiedad esta fórmula que la permite le da resistencia y fortaleza a sus restauraciones y eso nos lleva a la siguiente pregunta que teníamos platicada cuál es de cada uno de los productos que estamos hablando Signum y Geraceram cuál es la interacción con el antagonista y o el tiempo de trabajo o sea vamos la longevidad clínica en boca cuéntenme ¿puedo contestar? sí según nuestra experiencia claro según su experiencia va el capitán y luego Susy cuéntenme ok ¿puedo contestar? primero el Capi luego Susy y luego Junior más Capi gracias ¿apareció en pantalla la imagen chicos? sí no esta no la quiero a ver este a ver doctor busca tu imagen y damos tiempo deja de compartir en lo que buscas la imagen para darle tiempo a Susy ¿te parece? ya la encontré bueno a ver dale si ya la encontraste dale dale espero que no me ahí está ok los tipos de trabajo con Geraceram son reducidísimos ya dijimos son aparte del precalentado el cocimiento en el horno es únicamente dos minutos y medio válgame Dios es cort y lo que comentaba mi queridísimo doctor Andrés desde Colombia en esa fórmula única de la química de de la leucita controlada desde la fábrica es que no le permite el problema es este la problemática es superficies ásperas de otras porcelanas o de la la mayoría de ellas que determina por una estructura convencional de la leucita no se produce alisamiento por la fase de vidrio durante el pulido ¿por qué razón? porque son felispáticas felispatos de sodio o potasio ok no tienen la capacidad de encapsular a lo más agresivo de de lo que le da fuerza a nuestra porcelana que es precisamente la leucita no hay encapsulamiento porque la química no fue desarrollada para esto si me estoy explicando espero que sí la solución superficies más lisas gracias al sellado de los cristales de leucita expuestos con la fase de vidrio de cuarzo sintético geraceram durante el proceso de aquí lo llaman pulido pero es durante el proceso de glaseado durante el glaseado al aire se produce una vitrificación superficial por el contacto de el material dentro del horno con aire presente se glasea al aire no al vacío ok ok esto nos hace aquí lo recalco nuevamente procesos muy rápidos contracciones inexistentes casi casi menos ciclos de horneado aunque tengas que darle más horneados la química del material de nuestra cerámica a base de vidrio de cuarzo sintético le proporciona esa fortaleza piroplástica dentro del horno y ciclos de horneado sumamente cortos ok esto que contribuye a nuestro paciente como la que vemos aquí esta pacientita que tenemos aquí un caso hecho con geraceram sobre implantes una paciente clase 2 en donde está gravemente ya dañada la superficie del esmalte por desgaste prematuro lo que tratamos es de inhibir ya al final este este desgaste chicos espero le he contestado su pregunta gracias Sandy cuéntenos perdón Susana cuéntenos su experiencia en la permanencia en boca de Signum bueno Signum tiene una ventaja muy peculiar de permanencia en boca gracias a su módulo elasticidad y su nivel muy bajo en prácticamente nulo en abrasión no desgasta el antagonista y ahí se mantiene intacto ahora el antagonista se mantiene intacto y el material Signum en sí tampoco tiene un gran desgaste realmente tiene un desgaste natural igual que lo tienen nuestros dientes es por eso que conserva conserva el antagonista ahora en la estabilidad de color es muy importante yo tengo casos desde el antecesor de Signum Arglas y en boca y muy bien están intactos todo depende del correcto uso del material desde la aplicación polimerización el polido y la comunicación con el clínico la cementación el material va a permanecer intacto en boca años ahora en tiempo de elaboración también que me comentaba usted doctor Daniel la elaboración es muy rápida podemos trabajar minutos pero eso no significa que le vamos a entregar el trabajo a los 15 minutos al doctor tenemos un protocolo que atender primero también en el laboratorio orden de llegada clasificar el trabajo y luego la entrega pero el tiempo de elaboración es mínimo ok aquí tengo dos preguntas me gustaría interrumpir una es una pregunta de Zoom es para todos y a ver que nos puede contestar y dos me gustaría después que nos diga Junior qué opina de la parte del tema de su experiencia clínica ya como clínico del tiempo de permanencia en boca de signo entonces primero Junior qué opinas del tiempo de permanencia en boca de signo como clínico mira como clínico yo creo que es un material durable bueno en la odontología tenemos un concepto yo tengo un concepto de la odontología de qué protección restauración y rehabilitación entonces basado en eso los materiales que estamos hablando hoy día si todos se fijaron todos están listos para estos tres conceptos para proteger para restaurar y para rehabilitar entonces todos todos estos materiales siglos o era cerámico o lo compuesto o la cerámica todos ellos fueron hechos para que se lograse un tiempo mayor de caso clínico una calidad superior a las demás marcas y también la principal la satisfacción de tener un diente muy parecido al homólogo entonces dentro del tema anterior que fue preguntado a ti doctor con todos estos conceptos que hay en estos materiales tenemos un ahorro de tiempo grande tanto de laboratorio cuanto de clínica y lo mejor la satisfacción del cliente entonces es muy favorable eso todo tengo una excelencia excelente experiencia con eso entonces casos la duración del material fue hecho para ser durable pero anterior a eso tenía un protocolo entonces creo que cuanto ese tiempo cuanto esa restauración cuanto esa prótesis va a quedar en boca eso va a depender doctor creo yo Junior del protocolo que se va a hacer anteriormente pero el material en sí muy durable con buena calidad ok ¿Puedo comentar algo? espéreme un segundo porque tenemos una bueno sí pero rápido no prefiero déjeme al final por favor porque ya saben que yo soy de bulbos me tardo un poquito vaya vaya seleccionando su presentación en lo que vamos ya está seleccionada mi querido doctor perfecto entonces tengo una pregunta desde hace rato en el chat para Juan me dicen tengo un trabajo de implantes terminado y puesto en boca a los cinco días el doctor nos envía para que añadamos en la zona de encía un poco de la sedán rosa ¿cómo haría para reducir las cocciones y salga ya con cierto brillo para no tener que dar la última opción cocción final de glaze el doctor está preocupado porque ya tiene demasiadas pociones estuvo en boca y quiere algún tip para que pueda sacar brillo rápido sin tantas cocciones cuéntenos ¿qué harías? primero lo más importante es analizar un poco la estructura y la terapia depende del paciente puede estar contaminado si está contaminada seguramente si lo metas en el horno te salgan burbujas y vas a tener un problema muy grande entonces inicialmente yo lo que hago lo dejo una noche entera metido en el horno a 400 grados dejando que se queme todo después al día siguiente lo chorreo bien y procedo a la carga en la carga lo que hago es mezclar la cerámica que voy a usar en este caso de esencia la mezcla al 50% con corrección para no perder color y al mismo tiempo hacer una corrección con mucho más baja temperatura y la temperatura que tiene la masa de corrección que es mucho más baja mezclada con la cerámica desde la temperatura normal tendríamos que la aclarar más o menos lo que es una temperatura intermedia pues no yo cojo directamente la temperatura de la corrección y finalmente lo que hago es un pulido manual el pulido manual en esta cerámica tal como estuvieron hablando antes se hace de forma muy correcta con unas gomas y un poquito de pasta de pulido y es la mejor forma de hacerlo de todas formas es algo que no me gusta meterme en el caso nunca ahora tengo respuesta para dos preguntas mi querido doctor Dani ok la última de signo en boca sí pero déjame terminar porque también le hicieron a Juan que si puede volver a mostrar o hablar porque hubo un poco de ruido cuál es la prueba extrema que no recomiendas que hagamos pero que es la prueba extrema que haces para comprobar que signos Zafira es realmente superior yo cuando 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 yo los cursos y cuando hago demostraciones sobre todo cuando hago demostraciones lo que quiero demostrar es lo que aguanta la cerámica no la aconsejo hacer porque al final es como el que tiene un Ferrari y el que tiene un Ferrari va a ir asistiendo toda la vida y sobre todo cuando tengas una estructura muy grande pero bueno haciendo una carga dejo que baje directamente porque por encima la cerámica de la cerámica no tiene no tiene bajada lenta tú puedes bajarla directamente del horno entonces cuando la dejas bajar y está el rojo vivo la cojo con una pinza y con un soplete como este le doy un poquito y la dejo bajar le dejo bajar la temperatura y acabo de 15 segundos 20 segundos la cojo con la mano y se la doy y ya la gente alucina porque se no sale ni una raja no es aconsejable también no es aconsejable porque el metal también sufre pero bueno es una forma de demostrar lo que resiste la fe perfecto doctor Leresma vamos con su comentario muchas gracias mis queridos amigos ok vamos a responder primero la pregunta de que pasa de la vida útil de signo en boca está en pantalla ¿verdad? pero no sé por qué demonios no me permite a ver va durabilidad de signo aquí estás ok a ver se parece espero que sí ahora sí ok tengo un caso real que casi fue causada de divorcio una restauración colocada en boca una inlay la pueden ver aquí en pantalla en segundo molar inferior ¿lo ven con el cursor? ¿lo estamos viendo? sí era una restauración muy viejita ya con casi 20 años casi 20 años de uso en boca esto fue Artglass ok con la tecnología de adhesión de hace 18 20 años que nada que ver con la de ahora ok esta restauración estaba colocada en boca de mi esposa había que quitarla por cuestiones estéticas que bueno allá como cola de avión y quién se fije verdad pero ya había que retirarla ok después de 18 vamos a poner 18 años de vida útil en boca ya la anatomía había desaparecido aparte que mi esposa sufre de una morita muy muy cerrada ok las cúspides son sumamente estampadoras las que son estampadoras por supuesto retiré la restauración previa anestesia bla 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 y y lo maravilloso de esto es que cuando retras una restauración de compósito en boca cuando hay cuando hay se corrompe la unión es este la parte adhesiva la unión entre la restauración dentina y esmalte hay microfiltración inmediatamente aparece un olor muy desagradable que seguramente los clínicos se habrán dado cuenta de esto lo maravilloso de esto es que cuando empecé a retirar o a destruir lo que quedaba de restauración no percibí absolutamente ningún tipo de mal olor más que compósito quemándose o degradándose por el efecto de la fresa ok y pueden ver la caja del molar que está totalmente limpia y libre de pigmentación chicos ok procedí a elaborar la restauración de la manera que ustedes ya son unos expertos y lo saben yo utilizo una masa que es ET4 como dentina secundaria eso le da una fortaleza increíble a los in-lays y on-lays ok es una masa que siempre utilizo para todo tipo de restauraciones es una masa universal ET4 es un esmalte pero se usa como dentina secundaria en este caso levanté las cúspides inside y le di la mejor anatomía posible dada la tremenda caída de las lo pueden ver en el cruzor haciendo contacto con el antagonista y acá también una 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 mordida muy cerrada de acuerdo y una vez lograda la anatomía en base a lo que dejó ocupando el antagonista su espacio pues acá en la foto de abajo pueden ver la restauración ya terminada tiempo de vida útil en boca 18 años que se deben tomar en cuenta también en signo principalmente que sea elaborado en la máquina que fue desarrollada para este para este concepto ¿sí? era flash highlight power o highlight de última generación 3D esa es la la condición para tener esa durabilidad ¿de acuerdo? de acuerdo cuando tienes espacio suficiente pues ahora sí te luces ¿no? te puedes lucir en la anatomía ¿de acuerdo? bien ¿me puedo hacer este? vamos a seguir con las con los casos con los casos al final recuerden que este es un debate y hay que darles un poquito más de velocidad entonces voy para tres cosas rápido que tenemos en pausa ¿ok? teníamos cinco preguntas más pero creo que ya las hemos dejado que es uno ¿cuánto duran las situaciones en boca echa con signo y con la seramán? ya los habíamos preguntado pero quiero que vayamos a la parte de dos cosas y rápido sin poner ¿cuánto equipo necesito tener para empezar con signo o era seram? y antes de contestar la siguiente pregunta que vamos a hacer ya no vamos a ir a los consejos a los consejos directos de los que les había pedido para todos nuestros laboratoristas que ya son usuarios de era seram y de signo vamos a ir con consejos entonces vayan preparando su presentación de consejos y en lo que preparan presentación de consejos me pueden decir ¿cuál es la inversión que necesitaría mi consultorio no en pesos sino en equipo para empezar con un sistema de cerámica sobre metal contra empezar a un sistema libre de metal directo con signo? ¿quién me contesta? ya los dejé callados ¿yo? pero a ver Andrés queremos saber tu experiencia primero Andrés y luego el capitán porque el capitán ok 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 bueno si si va si va a montar alguno de estos productos para el odontólogo en su consultorio lo único que necesita es importante tener una unidad de fotocurado una unidad de fotocurado oculse tiene la más potente que es la Highlight y ópera si tiene otras simplemente es ajustar tiempos es lo único que tiene que invertir en una en su consultorio obviamente ahí tiene que tener un micromotor tiene que comprar los aditamentos para pulir tiene que comprar las masas que quiera usar tiene que comprar el sistema que quiere manejar como Matrix o si es Ceramix o si es el Composite etcétera pero si es cerámica lo que quiere poner pues obviamente va a necesitar lo que se necesita en un laboratorio que es un horno un horno para cocinar cerámica micromotores arenadores aspiradoras y obviamente comprar los kits de los colores que más le rotan o que más usa recuerden que no es lo mismo las cerámicas que hacemos en Latinoamérica a las que se hacen en Europa generalmente aquí la tendencia son los colores blancos en Europa se manejan casi todos los colores entonces tiene que tener claro que tiene que quiere comprar en cuanto a masas para que quede para que quede completo si ya tiene un laboratorio si ya cuenta con estos equipos pues únicamente tiene que comprar son las masas y las porcelanas de Geraserat eso es no necesita más ok aquí queremos dejar en claro que para un consultorio podría ser más flexible el uso del sistema de Signum por requerir menos equipo ¿está de acuerdo? es correcto bueno la otra pregunta que teníamos era la referente a Matrix creo que no quedó muy claro que es Matrix entonces me gustaría que me lo contestara para Signum que es Matrix Junior y para Geraserat que es Matrix José Juan cuéntanos Junior que es Matrix y tu experiencia en Matrix como intenté explicar a ustedes Matrix hablando de una manera muy coloquial para que quede un entendimiento mejor a todos el compuesto Matrix me da la posibilidad de trabajar la parte de opalescencia fluorescencia y transparencia es lo que me da la naturalidad de mi masa primaria entonces ejemplo yo puedo yo puedo compartir con ustedes un caso y creo que quedaría más fácil a demostrar esa situación ¿puede ser? perfecto sí un caso rápido y después Juan ve preparando también si tienes un caso de Matrix perfecto no dale dale Junior y después va Juan pero ya comparte el caso déle entonces voy a compartir con ustedes aquí una pantalla de algunos trabajos que fue hecho y ustedes van a entender mejor esa explicación de lo que es Matrix o el sistema Matrix ok en un segundo voy a compartir aquí entonces ok bueno los ves si lo vemos ok ¿puedo ir? si se ve ya bueno entonces hablamos ahí del sistema signos serán sus propiedades físicas entonces aquí yo tengo un ejemplo de casos hechos en el sistema que para mí es un sistema completo ¿por qué completo? porque me permite trabajar sobre una estructura metálica una corona pura o sobre zircónio y con recubrimiento dado en cualquier una de esas superfícies entonces signos serán yo trabajo sobre metal free entonces tengo ahí una corona pura no sé si ustedes están fijando ahí y una corona sobre zircónio y un signo compuesto sobre una estructura de metal entonces su alta resistencia de impacto su modo de elasticidad muy alto valores de abrasión comparables con ambiente natural estéticamente natural una óptica de luz y esa óptica de luz es donde quiero entrar en los sistemas signos matrix justamente la cereza de lo que no sé si ustedes me compreenden bueno la opalescencia y la fluorescencia aquí tengo algunos casos de incrustaciones los cuales yo ocupé las signos serán entonces más allá tengo aquí un pequeño dibujo como voy a mostrar entonces yo ocupe una dentina A2 una incisal EM y por último el sistema matrix opalescente opalescente transparentes OT1 y OT1 entonces aquí voy a mostrar a ustedes ocupe una masa básica dentina A2 después 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 ocupe las vertentes triturantes A incisal después donde entró mi signo matrix entonces tenemos aplicado OTA y OT1 lo otro es un caso de signo compósito que también puede ocupar el recubrimiento final con signo matrix entonces aquí yo ocupe un opaco una dentina y un matrix mamelodentina que es un efecto y por último incisal entonces aquí tengo un esquema de una estratificación empecé con la margen A2 una dentina A2 un mamelodentina D2 y una incisal básicamente una corona que puedo hablar cotidiana de laboratorio que se hace muy rápido con sistema en la escala A3 después cambiamos ahí para ver en términos de acabamento polido del material yo tengo doctor una corona sobre metal hecha con compósito signos y donde tengo una zona de brillo y textura entonces ella también me permite trabajar eso aquí tengo otro ejemplo de textura y zona de brillo y otro sistema que ocupamos sobre los zirconios entonces yo entré con adhesión signos tenia un sistema de adhesivo zirconia bonds después después los doutores pueden me ayudar a hablar más sobre el tema y aquí tengo un ejemplo de los dos trabajos tengo un trabajo hecho libre de metal con signos serán corona pura y otro signos serán sobre infraestructura de zirconia pasando poquito vamos a ver los detalles de lo caso entonces tiene textura las fotos no están muy buenas perdón fueron fotos de celular ya aquí tengo una comparación de signos serán con una corona de cerámica yo tengo doctor aquí una corona cerámica inyectada monolítica y maquillada tensionada y yo tengo una corona libre de metal pura si ustedes fijaren es muy parejo la calidad entonces yo logro trabajar estéticamente con compost y también yo logro trabajar muy bien con la cerámica aquí yo tengo también otro para demostrar la superficie yo puedo trabajar la superficie de manera que mi homólogo me solicita si yo tengo una superficie muy texturizada si yo tengo poca texturizada zona de brillo y micro texturas entonces ahí yo tengo una corona insignos con acabamiento y una corona de cerámica entonces algunas técnicas bueno estoy avanzando un poquito doctor si me permite no vamos a dejar la otra parte y llegamos a las técnicas y a los consejos ok ok vale entonces José Juan nada más para terminar con el concepto de Matrix nos ibas a hacer para presentar un caso donde se vea Matrix la diferencia y por qué hace la gran diferencia estratificar con Matrix en el segmento de la sea bueno ya tal y como estabas hablando después de esa pregunta ya los consejos si ok entonces voy a hacer una relación directamente porque me viene todo al pelo ok entonces recuerden de ir buscando en sus ordenadores ya los consejos porque vamos a ir directamente a los consejos de estratificado y casos puntuales donde se vea ya su experiencia y para que podamos compartir y aparte tengo algunas preguntas del chat leenle leenle Juan un momentito ahí va está bien sí ahí está bien correcto bueno qué es Matrix en Heracera bueno antes de nada como veis aquí junté un poquito todo el producto Heracera tanto los agentes de unión que no llegamos a hablar de ellos que son más que importantes como las cerámicas de circonio la de baja fusión y la de alta fusión que todavía está en el mercado la Heracera de siempre y la nueva que cuando la probéis no la vais a cambiar nunca más y la gran variedad de stains que tiene que incluye incluso maquillajes tridimensionales vale las ventajas de la cerámica de la que hablamos el cuarto puro la fluorescencia la fluorescencia como veis ahí se ve perfectamente el cambio entre un cuarzo natural y un cuarzo sintético la fluorescencia que ofrece nuestro material la luzita de la que hablamos la unión más que importante el NP primer no es un bonde al uso no es un bonde directamente es un acondicionador un acondicionador de superficie para metales que lo que hace es conseguir que la superficie del metal se comporte con la cerámica como si fuera un metal semiprecioso de esa manera a mi me quitó de muchos problemas con muchos metales que incluso podían venir por ejemplo un problema muy habitual es con los metales enterizados al venir porosos con un bonde normal muchas veces no llega y con esto va perfecto como el adhesivo de alta temperatura que nos recondiciona un poquito la superficie nos recompone la composición mucho junior hay una pregunta que me han hecho y es este NP primer pues he utilizado en todos los metales ya contestaste pero la pregunta principal es ¿lo puedo utilizar con otras cerámicas? sí era a mí ¿no? era a mí o a Juan perdón para Juan perdón disculpa funciona perfectamente y el adhesivo 750 que nos va incluso nos vale para el desilicato porque tiene más baja temperatura reduce mucho el tiempo y también nos vale para el tipo que nos funcionan todos muy bien bueno la perfección de esta cerámica por la gran pureza del cuarzo por la leucita estabilizada y porque una cosa muy importante de la que no hablábamos es que todo sistema de cursor pues tiene el mismo sistema de colores no tenemos que andar rompiéndonos la cabeza cada vez que cambiamos de material eso para mí es una de las cosas más importantes que tiene el trabajar siempre con un producto igual y entonces cuando empecé a utilizar la cerámica a los dos años decidí hacer un libro de estratificaciones en este libro de estratificaciones voy a exponer aquí la certificación matriz que hice eso fue hace ocho años quiero insistir que cuando tú empiezas a utilizar y a conocer masas te vuelves loco piensas que las mejores coronas y las mejores las mejores estratificaciones son las que tienen quince masas veinte masas aquí es lo que hice y lo que voy a enseñar matrix lo que te hace es llevar el comportamiento de luz con respecto al material a un grado natural extremo gracias a la opacidad a la palescencia y a la adolescencia que te ofrece este material entonces preparé un modelo con resina pala de Curser y resina de provisionales hice un Geller hice dos coronitas de metal hice dos de circonio para quien quiera el libro de estratificación no hay ningún problema que se lo pida a Dani o que se lo pida a Helen y yo yo os lo envío ahora mismo para mi está un poco anticuado pero siempre vale para aprender algo la opacificación de los metales incluso la segunda la segunda de opaquer lo pide añadirle un poquito de increaser para conseguir un poquito más de fluorescencia y tapar mejor el metal y empezamos con la locura de las masas 50% dentina 50% increaser en el cuello y zonas interdentales increaser para base de color y fluorescencia y tapar mejor el metal dentina el recorte la primera la recuperación del volumen yo la recuperación del volumen una cosa que le aconsejo siempre a todo el mundo en la segunda carga cuando vamos a recuperar volumen de color mezclar la dentina al 50% con el clear lo que hace es darle mucha más profundidad y darle muchísima más vida y no pierdes color valúe una zona de valor en la zona en el tercio cervical más el pisal y empezamos con mamelones mamelones zonas cromáticas y mamelones y empezamos aquí esto son los opaltransparentes los opaltransparentes son masas que son transparentes opalescentes y que aportan o un grado de fluorescencia o un color en este caso elote ámbar sería un opaltransparente que tiende hacia el color ámbar me gustaría hacer un énfasis que estos masas opalescentes transparentes son las que son exclusivas del sistema matrix ya están metiendo aquí los componentes de matrix no no sé allí en México aquí ya hace tiempo que sí pero no ok no lo que quería aclarar a todo nuestro auditorio es que dentinas incisales y masas es como convencional y ya las que estás hablando estas masas son las extra las que aportan al sistema matrix para esta gran son las masas matrix pero espera aún esto es un estoy preparando solo el interno ok y aquí bueno le puse una masa un poco azul en el borde coloqué el incisal el opal incisal que también pertenece a matrix en vez de ser el incisal habitual hice el recorte para el suavizado para que quedara bien la primera cocción ya se ve ahí todo lo que tiene el opalescente fluorescente y seguimos con la carga opa transparente 2 opa transparente 2 y me puse a hacer cracks le pinté con un maquillaje y añadí más para encofrar pinté con maquillaje añadí para encofrar y hasta llegar a cubrir toda la corona con todas las masas que coloque aquí esto es una locura aquí se ve el resultado final y aquí amplificado desde luego el efecto matrix es algo muy evidente pero esto es una locura esto no lo volví a repetir en mi vida lo puedo asegurar no lo volví a repetir ahora cada día busco más la simpleza pero las masas matrix consiguen hacer trabajos impresionantes entonces el siguiente paso que di en mi vida fue dedicarme más a la morfología antes de nada destacar con cargas más simples cuatro cargas cuatro cargas los efectos opalescentes y el efecto halo que es fácil de reproducir y me dediqué más al tema morfológico aquí esta es una foto muy mala pero se ve muy bien el tema de morfología lo quería tratar me encanta hacer encías aquí se ve ligeramente no sé si se ven ligeramente los azules pero es que la foto no es exactamente muy buena pero mira ya reduje a ocho masas cerámicas y dos estén y dos esténs y estoy hablando de toda la tía y todo el diente ya dimos un paso adelante y de repente llegó Saphir esto es una mezcla de Eraceran y Eraceran Saphir son 100% compatibles no tienen ningún problema el coeficiente de expansión es completamente compatible solo que Eraceran Saphir nos da muchísima más profundidad y en posible nos da más vida esto es una carga en la que ya le dediqué tiempo a la morfología y hacer una carga de matis menos sufrida pero muy natural esta es la última carga que le di con pequeños retoquecitos y este es el resultado final muchísimas menos masas vuelvo a repetir me quedo con ocho masas para el tía y para el diente y ya se ve el efecto de profundidad que tiene el diente no tiene ningún problema y eso es con la mezcla entre Eraceran Eraceran Saphir y añadiendo masas de matis por último decir que en breve empezaré a preparar nuevos cursos aquí en mi casa esta es mi pequeña sala de formación entonces en cuanto empiezas a sacar los cursos se iré notificando a CULS de Iberia y nada un poquito es lo que quería enseñarte enseñaros del tema matis no sé que tal os pareció pues la verdad que excelente no sé si tengan preguntas el público quiero hacer dos preguntas directo a ti para dar transparencia el incisal cargar masas en geysers en vez de masas S1 S2 y S3 podemos si yo en esas dos coronas que coloqué que decía que eran de cuatro masas no uso ningún incisal uso in geysers lo que hice fue cargar el dentina un mask que sería una masa de navigator hay tres formas de carga diferentes con Heracera sería la forma clásica para conseguir un color de guía el navigator que sería una cosa un poquito más personalizada y después el sum que es el matrix con el sistema navigator puedes hacer cargas sin necesidad de coger incisales puros que al final son unos transparentes un poco de blanco lo que pasa que bueno si esta cerámica por el hecho de ser lo que es tiene un efecto parecido un poquito más grande pero funciona mucho mejor los otros tienen más más vida funciona mucho mejor si utilizas dentina más y nacer puedes conseguir perfectamente un color de guía con muchísima muchísima más vida perfecto bueno ya tienen preparados sus casos pregunta a a uno solo vamos a ver quien tiene experiencia cargando signum sobre pic ok bueno entonces doctor ledesma tienes que reiniciar tu audio ya listo listo nada más sí sí nada más nada más rápido doctor renumera cuáles son sobre qué has montado signum he montado he montado signum sobre pic sobre este polímero de última generación la verdad no me agradó en mi humilde opinión lo suficiente preferiría hacer lo mejor en algo como lo que ven aquí ustedes en un pmma con refuerzo ya sea bueno este es cat cam ok prefiero esto que el pic el pic no me no fuera y me agrado definitivamente perfecto entonces vamos a empezar a compartir los casos y de nuevo después de a juan arenas vamos por orden vamos contigo susana alba preparar sus casos y sus consejos venga a ver vamos a compartir a ver si no se me bloquea todo un minutito yo quiero orientar mi experiencia y mis casos es el anterior es el se volvió al título al sistema a ver un minutito el anterior vamos a poner el anterior a ver ya perfecto se puede listo yo quiero presentar signum como un sistema un sistema completo no solo es el material sino también su unidad de polimerización van de la mano si queremos un material de alta calidad con buenos resultados que se activen en todas las propuestas perdimos a susana necesito por favor alguien de de producción que me ayude con susana hemos perdido su audio de mientras entraremos con otro participante en lo que se restablece el audio de susana tienes listo lo tuyo andrés por favor podemos ver algunos casos de los que he hecho vamos a compartir pero compartir susis perdimos te perdimos un poco ya pero vamos con andrés y pues es que se perdió mi estimada ya ya ok no hay problema voy a salir me salgo si me estoy de paseo y eso que no puedo salir bueno voy a mostrar unos casitos donde estamos usando Geraseran 750 aquí hay dos casos aunque como lo he dicho para mí la pasión es la luz hay dos dos formas que pueden cambiar en un momentico el color etcétera pero tenemos un caso similar el de la derecha o el de la izquierda uno está hecho en disilicato y el otro está hecho en circonio lo hago mucho en los cursos que hacemos en las demostraciones que hacemos hacemos este tipo de coronas esto se lo aprendí mucho a nuestro gran maestro Paul Fischer en Alemania donde podemos utilizar casi todas las masas para crear coronas matriz y vemos que no hay diferencia entre una corona o la otra me disculpan un poco las fotos que son de celular pero fíjense cómo brilla cómo se refleja también la luz no importa el ángulo de incidencia pero son coronas donde se aplicó una porcelana en Craycer en las zonas cervicales luego aplicamos unas masas de dentina y unas en Craycer intensificadas hacia el centro usé un T2 hacia los hacia los ángulos o bordes incisales y y a mí me encanta muchísimo utilizar este el T que es el transparente lo hago tanto en Geraserán como en 750 y ver la textura la textura también eso también es parte de los consejos que yo doy eso depende también de lo que ustedes quieran lograr con su paciente depende también mucho de la edad del paciente si quieren mucho brillo poco brillo eso es importantísimo pero si ustedes pueden ver aquí los cortes que se hicieron aplicando masas dentinas máquinas mamelones todo lo que ustedes quieran para formar todo lo que es matriz esto es matriz coronas personalizadas coronas que hacemos para pacientes que nosotros vemos para pacientes exigentes pacientes que quieren que nadie note que tienen una restauración postiza quieren que eso sea natural los pacientes tienen que ser contentos yo no soy de los que pongo un caso y si yo no quedo contento pues mucho menos va a quedar el paciente contento pero un paciente contento ese es el mejor pago que nosotros podemos recibir aquí otra tipo de estratificación otro tipo de textura que hace que nuestras porcelanas sean únicas que sean realmente una imitación de lo que es un diente natural no me quiero extender mucho porque yo sé que es un debate quiero que la gente vea esto es un caso que nos llegó lo voy a compartir para que tiene una pequeña historia que me pareció muy interesante esto es de un cliente que es odontólogo que me llamó porque a su paciente le llegó este es un ingeniero que le llegó un diente que como lo ven está su color cambió está totalmente diferente lo mismo que su lateral pero él dijo él nunca había oído hablar de lo que era una corona en disincato una corona en circonio simplemente pónganme lo mejor y lo más estético que ustedes tengan no es problema solamente hágame este este diente que si me queda como me gusta me mando a arreglar el otro efectivamente preparamos hicimos una corona en circonio montamos nuestra cerámica ahí está en circonio y y como ven quedó exactamente igual pasó algo curioso que que el paciente le gustó le encantó dijo hágame en esta pero no sé ahí sí desconozco lo que pasó detrás la doctora le dijo no no le hago más solamente le hago esta yo me imagino que seguramente el paciente no le pagó o no tenía la suficiente dinero para continuar pero el paciente sí quería continuar con su arreglo le encantó y fíjese que lo que el paciente busca lo que el paciente quiere es que sea natural que no se note esto es con Gera se dan 750 y aquí una foto un poquito más retirado donde ven que que no hay es muy difícil que cualquier persona detecte que esto es una corona postiza mi doctor Daniel guau muy bien muy bien seguimos entonces regresamos con Susana Alba ya tiene preparada su presentación esperemos que el internet no nos falle y podamos verla completa dígame capitán sí un momento voy a cerrar es que cuando alguien suba una presentación me quedo como escuchando radio nada más o sea me perdí lo de Juan José entonces que pasa otra vez Juan José rápidamente para mí déjenme cerrar las presentaciones por favor y cuando me toque pues la abriré para que no tengamos upas ya otra vez me fui denme chance de es que se apaga mi pantalla yo puedo continuar tengo más casos mientras si me escuchan y pueden sin pantalla y no tengo ok en lo que pasa ok ¿salgo en ojo o como no no Susanita empieza a compartir termina de compartir para que el capitán pueda resolver sus problemas técnicos y en lo que termina de el capitán de compartir sus problemas técnicos le pedimos al grupo de que esté en Zoom y todos los que están en Facebook que nos hagan llegar sus comentarios por favor vamos a después ¿cómo vendrá? nos vamos con Susana vamos con Junior y terminamos con el capitán porque ya Juan ya nos explicó su técnica ya empezamos empezamos entonces dele bueno ojalá el internet no me falle está un poco lento aquí no sé qué pasa a ver lo que les estaba comentando es que quería quería empezar diciendo que el signum es un sistema no es solamente el material el material va acompañado de su unidad de luz para activar todas las propiedades del material necesitamos su unidad de luz adecuada que es el highlight power aquí vamos a trabajar durante 6 segundos 90 segundos 180 segundos vamos a tener casos rapidísimos lo importante para empezar a trabajar signum es lo básico tener una tabla estratificada por color y de preferencia decirle al clínico que nos dé la escala de color en colores vita para poder trabajar si ustedes se dan cuenta pues las dentinas todas las dentinas vienen en colores vita clásico y es una tabla de correspondencia muy importante para no equivocarse y no poner un cervical en otro tono una escala de color importante también en el sistema es la escala de matrix que también hay en la cerámica de la cerámica en la misma escala de matrix también la tenemos en signo para todo lo que es opalescencia fluorescencia teniendo estos tres elementos conociéndolos podemos empezar a trabajar y lo que quiero hablar es de la diversidad del material podemos hacer de todo la verdad yo en mi experiencia hago todo tipo de trabajos a veces me arriesgo estas son coronas posteriores a veces no quieren hacer coronas posteriores de polividros o composites a mi me ha ido muy bien dependiendo del tallado del doctor hay una comunicación muy activa entre nosotros para decirle lo que no requiero para que no fracture la corona acá le hice inclusive el puntito de caries que estaba jugando con matrix y con los stains y salió muy bonito una corona libre de metal este es un caso muy particular espero que se vea bien que no ofrecen mis técnicos estas son unas jackets sobre perno metálico se puede hacer en signo hay casos que aquí sí por ejemplo el disilicato o el circonio tiene un precio más elevado que el polividro y este es un caso de una paciente que no podía pagarlos entonces mi opción era doctor corona opacada de signo es muy fácil hacerla este es un tip para mis técnicos simplemente en los muñones cuando ya tenemos el modelo de trabajo colocamos una capa de signo que puede ser una cercana al color que va a pedir el doctor una capa muy delgada polimerizamos como si fuera una cofia metálica y encima simplemente pincelamos los opaques como si fuera un metal el opacado es extraordinario no pasa nada aplicamos luego nuestro material y queda muy estético si se dan cuenta se mimetiza muy bien con los dientes adyacentes es una corona opacada todo tipo de incrustaciones todo tipo de incrustaciones desde las más simples hasta las tabletops que me encanta hacer acá se hacen muchos tabletops ultra finos y si se dan cuenta ojalá se vea bien porque estas también son fotos con celular la traslucidez estamos trabajando capas muy delgadas 0.5 0.8 milímetros levantamos oclusión con tabletops y nos va perfectamente en posteriores puedo hacer también incrustaciones con retracción gingival amplias este es el aplicado de las dentinas y los matrix y el trabajo final tenemos las dentinas el aplicado y el trabajo final lo que quiero que vean es el brillo del material final esta es una incrustación que sale bastante aquí con un núcleo de fibra con un núcleo de vidrio también puede ser de fibra o del mismo material ahora aquí se usa mucho material mucho material nosotros acá si lo cobramos como si fuera una corona completa porque es bastante material si se dan cuenta los dientes del paciente prácticamente no tienen anatomía entonces no se puede hacer a veces una maravilla anatómica si los demás no comparten hicimos algo simpático las dentinas miren el brillo por favor unas over lights con núcleo el trabajo final el brillo se ve muy bonito tabletops nuevamente en premolares muy finos el brillo el pulido se puede hacer alto pulido luego les voy a decir por qué el puente free metal trabajamos también con fibra de vidrio ahorita en Perú está escasa la fibra de vidrio yo aquí usé una de una línea polidentia que es una línea suiza multilayer no sé si en los otros países usará pero aquí era una fibra muy fuerte entonces me dio la pauta para usar libre de metal con puentes si se dan cuenta aquí tenemos matrix y signo en ceramis opalescencia traslucidez todo recreado con signo en matrix este es un caso súper arriesgado muchos clínicos dirían no se puede hacer la elección del material aquí signo en compu me dio esa garantía ahora estos casos aquí no es que sea muy pocos al revés se hace bastante trabajo con tres doctores que hacen mucho puente en California y con buenos resultados aquí si es una estructura metálica ya que el paciente tenía mucho desgaste era bruxista parecería gruesa la estructura metálica pero no es muy delgada aplicamos signo opaques y el trabajo terminado con dentinas esmaltes y matrix prácticamente no se nota nada el metal es muy estético cementado queda perfecto puntos o botones únicamente metálicos que no se ven y el material al ser radiográfico el doctor lo cita para sus controles clínicos para que ver si no no hay ningún problema pero tengo casos así de 5 8 años puestos ya que estamos hablando de signo un composite tenemos un puente de 4 piezas con encía tenemos la encía gum acá usé el sistema pala también la encía de gum de 4 piezas si se dan cuenta los tintes en en cervical muy marcados y los traslúcidos de matrix acá se le hizo un collar en metálico para para definir dónde estaban las coronas y la encía y para darle soporte este puente no pesa nada si fuera de cerámica pesaría bastante miren el brillo un brillo natural también el signo matrix aquí se ve se ve es muy notorio también se hizo una flor de lis y esto es algo que nosotros estamos recién lanzando aquí en Perú signo sobre circonio acá se lanzó recién el año pasado así que estoy ahí haciendo mis algunos trabajos esta estructura me la da mi laboratorio auxiliar Dan me dio esta estructura muy bonita estoy experimentando se podría decir va a ver cómo nos va este es el signo matrix acá utilicé un OTI Susana Susana hay nada más preguntas si estás utilizando signo composite me imagino sobre circonio mira yo ahorita estoy usando ceramics ok signo ceramics y me ha ido muy bien me dijeron que los dos signos se puede aplicar sobre circonio ya yo aquí es signo ceramics ya es igual el el manejo que yo hago del material es estratificado voy desde del cuello desde cervical dentinas traslúcidos y esmaltes puedo terminar con este el OTI el OTI transparente el OTI guan para mis trabajos ahora acá que usé sinulzirconia aquí esto es algo muy nuevo así que vamos a ver cómo nos va ya sé que tiene años en Europa se usa mucho más pero aquí en el Perú será una alternativa gigante porque no hay fibra es muy importante ahora el sistema de brillo cómo le puedo alcanzar ese brillo que no se ve mucho porque acá sufrimos mucho de cuando usan polividrios que no el brillo no es muy natural o la cerámica tiene más brillo que el polividrio lo primero usar el sistema de polido que es fabuloso el toolkit tiene unas fresas multilaminadas y lo que yo recomiendo el primer tip para lo que es polido para mis técnicos es que no usen fresas de diamante las fresas diamantadas cuando desgastan rayan el material es más difícil de pulir tenemos unas fresas fabulosas que son las multilaminadas que cortan el material no te lo van a rayar entonces el desgaste es mucho más fácil ya o sea no te causa esas rayas que luego va a ser difícil de tapar con las con el caucho el segundo tip que les daría es el siguiente cuando tú ya desgastaste con tus fresas de carburo limpias tu superficie si es que hay algún tipo de poritos porque a veces hay unas pequeñas burbujas pincelas con el signo un matrix muy muy aumentas el pincel muy poquito con signo un matrix que puede ser el lote one pincelas la superficie polimerizas y luego todo lo que es la sección de cauchos cualquier microporo va a quedar sellado el brillo es mucho más alto háganlo y van a ver la diferencia la escobilla prepol de silicona también es un tercer tip no se pasa directamente a la incrustación o la carilla hay que refrigerarlo con agua lo metas con agua y lo pasas muy suavemente a muy baja rotación por supuesto estamos hablando de 3.000 a 5.000 revoluciones por minuto a las incrustaciones y te pulen los surcos perfectamente si pasas el prepol sin agua vas a quemar el material lo quemas y el pulido no es más alto estos son los tips que quería dar que nosotros como técnicos en lo que es signum tenemos problemas pulido y estratificación esto sería todo no sé si tienen alguna consulta ok muchas gracias Susana tus tips han sido increíbles vamos a esperar al público vamos a dejar un ratito porque el capitán le está teniendo problemas con su computador vamos a dejar que el capitán cierre todas sus aplicaciones tener demasiadas presentaciones abiertas lo que le causó un crack en el sistema ok voy a aprovechar para en lo que el capitán regresa hacer algunos anuncios parroquiales uno gracias Rocío Montes por conectarse Claudio Emiliano desde Chile gracias por conectarse tengo dos mensajes a todo el público uno vamos a tener un debate pónganse atentos para ver las diferencias comerciales entre Shofu y Bredent wow vamos a abrir por primera vez los micrófonos a otras marcas entonces pónganse muy atentos ya segundo mensaje tenemos próximamente vamos a tener un curso de toma de impresión con el doctor Lloyd desde Italia gran curso de toma de impresión esténse pendientes vamos a salir en todas las plataformas de nuevo Chile Perú Colombia vamos a tener España y vamos a incorporar Italia vamos a estar transmitiendo seis países el doctor Lloyd una eminencia del sistema VO y tenemos unos preguntas para la que acabo de hablar de Signum podemos ocupar el sistema Signum sobre Pica perdón ya lo había leído ese fue un error capitán ya regresó está bien ya estoy aquí de nuevo chicos ya cerró lo que tenía que cerrar ya jala su computador está jalando hasta ahorita muy bien bueno entonces ya tuvimos los consejos de Andrés ya tenemos los consejos de Juan ya tuvimos los consejos de Susana vamos con la técnica de Cortino bandera con Junior listo listo espero que no me vaya otra vez venga venga Junior ya ok ups se fue bueno se fue si otra vez nos perdí pero tengo buena imaginación aquí yo lo veo en mi imaginación venga ya ¿puedo? si ok bueno de todo que que habló muy bien mi colega Susana los otros colegas creo que cada uno desenvolve una técnica de trabajar con material entonces yo a casi 25 años desenvolve la mía técnica de trabajar que es la que yo prefiero más es una técnica de estratificación que yo no me veo como cortina algunos conocen como persiana vertical bueno ¿por qué yo aplico esa técnica? yo la aplico porque basado en la naturalidad de un diente el diente sabemos de su composición como crece un diente entonces voy a mostrar aquí brevemente como es esa técnica y ojalá lo compreendan todos bueno aquí tengo un caso unitario donde voy a hacer una corona signos será entonces ahí seguimos la primera capa un first layer nada más do que primera capa de dentina 2 después voy a caminando construyendo el diente agregando un volumen de margen a 2 dentina a 2 después agrego una dentina A3 para tener una simetría y voy evolucionando esta técnica y voy agregando un mamelo que ahí ya es un sistema de matrix ya matrix mamelo dentina MD1 y MD2 MD1 yo siempre ocupo las proximas incisales ya porque sabemos que o matrix trabaja esa opalescencia a transparencia bueno basado a ese tema yo encuentro con esa situación ahí donde empieza verdaderamente la técnica de cortina entonces así más o menos como funciona entro con las masas básicas margen dentina efecto et1 y empiezo mezclar no efecto cortina o efecto persiana vertical entonces ahí empiezo a jugar con las masas entonces yo entro con et1 incisal rm et1 y voy jugando para que se coincida opalescencia y translucidez las próximas cierto y después venho jugando también con una melo dentina del sistema matrix n de dos a línea incisal yo trabajo con el transparente ot1 y uotis para que tenemos voy a volver para que tenemos ese efecto no sé si logra ver bien los efectos se logra ver si entonces con esa técnica yo logro a trabajar una estratificación en trícer yo empiezo a trabajar de profundidad de masas hasta que por final yo agrego un transparente en toda capa de diente del sistema matrix y ahí llegamos a ese resultado de una corona las fotos perdóname no se ve muy bien pero eso sería mi técnica bueno esa técnica yo la aplico tanto con cerámica como resina y basado obviamente como habló anteriormente mi amigo Juan que obviamente tenemos que tener en cuenta en consideración la morfología entonces la morfología es fundamental para esa técnica porque obviamente tú vas trabajar la construcción de tu diente como corresponde y también el conocimiento del material te va a permitir que cada etapa tú vas a lograr un excelente resultado final entonces mi amiga mi amiga mi colega Susana ya habló de termos de polido bueno mis casos yo yo tengo muy vista el diente homólogo caso de textura vertical textura horizontal zona de brillo área área de cara ocusal no caso de las de las carillas de las incrustaciones voy a volver aquí rápido a una incrustación para que ustedes vean ahí entonces yo procuro imitar la naturaleza de un diente obviamente sacando todas las ventajas que el sistema me proporciona tanto en cerámica cuanto en en signo matrix entonces eso sería la técnica de cortina muy sencilla de hacer basta que conoce bien tu material ya y ya doctor muchas gracias muchas gracias tengo una pregunta en el palen en lo que cierra la presentación especial para Juan cuando hablaste de las porcelanas pregunta Otilio Chávez si esta porcelana puede ser utilizada en diferentes aleaciones menos en titanio en todas en todas las dentales vamos realmente se puede utilizar semi precioso sobre como cobalto y como níquel realmente la base de todas las fuentes metálicos actuales perfecto gracias no sé estamos casi terminando nos falta cerrar con broche de oro al capitán Aarón Ledesma hagan sus preguntas en el chat para los que están en Zoom y les le cedemos los micrófonos el espacio y todo al capitán Ledesma ¿me escuchan chicos? si ok pues ahora tengo un pequeño problema porque ya cerré todas las presentaciones pensé que se había quedado alguna por aquí búsquela 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 doctor ábrala en lo que quiero presentar nada más rápido la foto de el curso que daremos desarrollando expertos con el doctor Ignacio Lloyd desde Italia con traducción simultánea lo estaremos haciendo para CULSER Chile Colombia México España e Italia ¿ya puede? ¿ya listo? permítame mi querido doctor no me dejó ni siquiera respirar si tienen preguntas por ahí en vivo con los asistentes y ir Daniel Daniel ¿puedo enseñar un pequeño truquillo? sí claro es muy simple es una cosa muy rápida es una cosa que me di cuenta pues no hace mucho hace cosa de un año así empezó a hacerlo vamos a ver compartir eso es una fotografía ¿podéis ver esto esto que tengo aquí? sí es una carilla en una mano vale es una carilla en una mano de circonio ok ¿qué problema tenemos con una carilla de circonio? que no adhiere vale tengo varios trabajos en boca de hechos con circonio y que llevan varios años y no tuvieron problemas de que saltara ¿cuál es el truco? el truco está en signum disculpa el truco está en signum lo que hago es coger el circonio antes de desinterizarlo y chorrearlo con con óxido de aluminio de 100 a 2 kilos queda una superficie rugosa rugosa que después queda reproducida en el post imperitado al tener esta superficie rugosa tú le aplicas un poquito de adhesivo signum y automáticamente tenemos una adhesión no no tenemos adhesión del todo pero tenemos una adhesión mucho más más fiable desde luego desde que lo llevo haciendo no me salta nada de circonio y es gracias al adhesivo de signum de signum para circonia circonia bond si ok no se te oye Dani Dani estás con el audio cerrado capitán vamos con usted si no puede la presentación capitán pues bueno ahora sí coméntelo y nosotros lo imaginamos abrimos la imaginación está sin audio capitán el capi está sin audio si capitán no te oímos reinicia tu audio ahí estamos ya ahora sí híjole esta ha sido toda una experiencia religiosa voy a abrir la presentación espero no tener problema ok se ve en pantalla chicos se ve la presentación pero falta que la lances eso listo ahí está se me escuchan si ok pero un segundo perdón la mano se ha comentado que gracias por conectarte Rafael Rodríguez sigue capi muchas gracias perdón por los fallos técnicas es algo ajeno a nuestra voluntad la electrónica no tiene palabra de honor ok retomando el punto de matrix que es matrix tanto en signo como en geracerán es una receta de cocina así llana y burdamente dicho desarrollada por el maestro Paul Fichter para sacarle provecho y crear efectos más allá de reproducir el color dental ok aquí está la receta gráficamente viendo me están viendo chicos todos están conmigo ok muchas gracias para lograr este efecto cervicales mezclamos según la tabla que hace referencia 10% de la masa correspondiente con el color que vas a reproducir en este caso a dos muy rapidito de acuerdo si ahí tenemos la mezcla 10% a una dos le corresponde más a WL2 con MD1 10% con la dentina que vamos a utilizar llevamos a cabo el estratificado según el maestro Paul Fichter con una variante son 18 unidades superior 18 unidades inferior 1x28 o 1x24 depende del caso arco corto en implantología de tal manera que lo vamos a hacer por partes se puede hacer de una sola intención pero para lograr mejor resultado óptico de este caso tan grande sigo la receta del maestro Klaus Muttertis que me encantó y se las comparto ok elaboramos el estratificado de las masas con geraceram ahora construyendo totalmente lo que es la parte dentinaria ok elaboro la parte superior estratificando únicamente de margin y dentina y hacemos un pequeño cutback alisándolo con el pincel dejando espacio para las siguientes masas esto es muy rápido le toma al horno 6 minutos en total de precalentamiento y cocimiento y ahí tenemos el resultado ok ya una vez en la guardada la parte superior en dentina únicamente ahí tenemos al maestro Klaus Muttertis saludo desde aquí maestro hasta Alemania procedemos a estratificar la parte inferior la mandíbula ok aquí utilizo un poquito de dentina secundaria color un efecto tipo ET4 en las cargas oclusales y lo demás es la mezcla que antes había mencionado 10% del color correspondiente con el color elegido por el clínico ok vámonos aquí está el cutback estamos aquí construyendo la parte inferior seguimos estratificando cubriendo la dentina secundaria para lograr un efecto de contraste como lo hago con signum con el ET4 recuerdan seguimos construyendo sobre esto colocamos las masas value para que sirven las masas value van a interactuar con el efecto mamelón secundary dentin o mamelón dentin para crear un efecto de contraste muy acusado y se vea un efecto juvenil del caso terminado esto lo vamos a apreciar ya cuando estemos terminando el caso next ahí estamos colocando las masas value intercalando aquí las masas mamelón dentin o dentina secundaria esto aplica también para el sistema matrix en signum exactamente igual como ya lo mencionaron aquí los compañeros nada más que esto es una receta es una sugerencia del profesor Paul Fichter tú puedes jugar con las masas conforme vean los resultados es una sugerencia nada más yo la he seguido al pie de la letra los resultados han sido sensacionales seguimos aquí trabajando mamelón dentin metemos a coser nuevamente vamos en la segunda cocida y finalmente elegimos de nuestras masas que tan translúcido queremos el paso de luz entre esta interacción de value mamelón dentin y dentina secundaria con el esmalte final si es opalescente ocupamos masas opalescentes disponibles en el de Geraseram matrix si no es opalescente utilizaría únicamente la masa clear mezclada con un S1 S2 o S3 según el caso ¿de acuerdo? en este caso no usamos masas opalescentes y aquí estamos ya terminando de montaje y proviendo la estructura la fluorescencia característica de la dentina ok seguimos adelante ya empezamos aquí a checar la oclusión final las formas predeterminadas para cada elemento ok aquí en esta gráfica podemos ver la sugerencia si es opal esto no tiene ninguna asignación especial igual en Geraseram al igual que en matrix signum o signum matrix perdón dijimos que no queremos opalescencia colocamos un S2 mezclado 50% con masa clear esto lo va a dar un efecto de traslucidez muy muy juvenil al caso ahora sí ya tenemos aquí casi terminada el estratificado como pueden ustedes ver en la parte inferior en la positiva inferior y la interacción de las diferentes masas es el término de la opalescencia la definición de opalescencia ok que nada tiene que ver con un esmalte característico color del colorímetro Vita A2 en este caso y procedemos a darle el terminado anatómico a estas a esta rehabilitación siguiendo estos 13 puntos del maestro hop en su libro hacemos una prueba en boca chicos aquí elaboreo una mascarilla en cera ok para ver la interacción de la parte tisular a futuro con las estructuras dentarias aquí se pueden ver muy suavemente el efecto mamelón que desarrollamos en el montaje o en el estratificado damos una repasada racional a todo lo que es la subestructura metálica la aleación es que la cerámica como le preguntaron a Juan José en su momento este tipo de cerámica es compatible con cualquier aleación cerámica ok que no rebase los 14 puntos de Z de coeficiente de expansión térmica para no tener problemas de fractura yo siempre recomiendo en super casos de implante chicos no montar cerámica sino reproducirla con signum signum este perdón con las masas pala pala creativa del sistema pala que son totalmente amigables y se llevan super bien con todas las masas signum en su momento ok tanto tintes como flow o masas para condensar tenemos seis colores de stains para mezclar en este momento aportar a la parte tisular yo únicamente utilizo red pink esto lo que utilizo para la parte de reproducción de encía insertada encía libre y encía translúcida por qué razón en caso de que haya algún problema signum recuerden se puede reparar fácilmente en boca y más un caso de estos cuando no es atornillado se vuelve un verdadero dolor de cabeza para el clínico también utilizamos un poco de sistema flow del sistema pala creativa de pala para colocarlo en lo que es encía libre aquí lo pueden ver todo lo que es encía libre es mucho más translúcida el efecto rojo lo da un efecto de irrigación arterial en la parte de la encía insertada y con tres o cuatro masas según mi humilde opinión reproducimos sin problema la parte tisular de la rehabilitación sobre implantes se puede jugar más con la parte tisular en el caso de los pacientes que exigen o opinan yo no quiero que le ponga venitas ni X lo quiero tal como se ve en la foto ¿de acuerdo? el que paga manda muy bien capitán eso está increíble permítame un segundo no termino doctor muchas gracias doctor ahí tenemos ya el caso colocado en boca chicos cuidando mucho la parte también del mantenimiento la limpieza de esas superestructuras por parte del paciente ok y ya estamos a punto de terminar últimas fotos de un close up en boca previo obviamente ajuste oclusal que si lo hacemos con un montaje en articular o ajustable el trabajo va a ser mínimo en la clínica por parte de nosotros al final únicamente habrá que tapar estas chimeneas con composite directo en boca para igualar el efecto del arco gingival sin mayor problema ok y aquí tenemos la última foto de la estructura metálica a la boca si ustedes me preguntan esto que se ve tan tremendamente invasivo peso de la restauración terminada en gramos 24 gramos por arcada ok casi lo mismo que sería con una rehabilitación hecha en titanio cat cam con un 40% menos de incremento en el costo para el paciente de acuerdo listo doc gracias eres un genio gracias por compartir tengo rápido dos dos preguntas y después vamos ya a la para cerrar el curso y la pregunta que tengo acá para el panel es disculpen tengo un horno de bell glass puedo utilizar mi sistema cool con horno de bell glass y si alguien más tiene la respuesta parte del capitán chicos quiero hacer hincapié en esta parte para que el material todo lo que ha hablado de manera magistral de signum juan jose susi el maestro andrés desde colombia junior desde chile exaltando la maravilla para casos aquí me paso toda la tarde mostrando más casos pero será en otra ocasión me faltó mucho hablar de signum pero ya se nos acabó el tiempo bueno lo único que quiero hacer mucho hincapié por el amor de dios ok si quieres que el material tanto signum composite ceramics y matrix tengan esas características y respuestas ópticas como la cerámica bien trabajada debe de ser polimerizado en la máquina que tomaron la molestia en alemania en desarrollar para fotocubrar al 100% esa enorme carga de relleno ¿sí? 74% en peso dióxido de silicio nanoparticulado únicamente con la máquina lo puedes polimerizar al 100% en segundos eso es lo que por eso y por muchas cosas más amo signum ¿de acuerdo? gracias capitán pues bueno síguete nos despedimos contigo después cada uno se va a estar despidiendo tu último mensaje capitán pues antes que nada a todos los presentes aquí compañeros colegas de los diferentes países fue bueno Andrés ya tenía el gran gusto de conocerlo allá en Colombia espero pronto vernos por allá mi querido Andrés para acá todos están invitados aquí a México a visitarnos gracias a todos los participantes por su paciencia esto fue tan solo un humilde legado el conocimiento que a su juicio sea bueno o malo en esta ocasión que Dios los bendiga muchas gracias nos seguimos con Andrés gracias capitán a ti ya que te refirió el capitán Andrés seguimos contigo sí muchas gracias por invitarme Daniel saludos a todos qué rico conocerlos conocer más profesionales como ustedes que son unos artistas espero también verlos pronto por acá espero ir por allá también muy pronto esperemos que pase esta pandemia no tenemos muy buenas noticias hoy por acá esto se está complicando mucho y como que nos van a encerrar mucho más tiempo pero ánimo esto nos ayuda mucho a compartir y saber que estamos ahí y bueno un abrazo a todos de verdad muchas gracias gracias a ti Andrés Susana vamos contigo tus palabras de despedida bueno no me queda más más nada que agradecimiento muy contenta de haber estado con todos ustedes un saludo a todos sus países he aprendido hoy día mucho mucho a mí me encantaría todos los países ahí mes por mes ojalá se fue alguna vez y los invito acá a Lima también a Lima Perú tenemos harta comida para compartir con todos ustedes un beso un abrazo y abracen a sus familias que esto va a pasar pronto gracias seguimos con Juan José sus palabras de despedida mi estimado amigo bueno pues nada un placer al haber estado con todos los grandes profesionales y nada deciros que Pulsen está trabajando para sacar un nuevo transportador nos conoceremos pronto y nada que todo vaya bien espero conocernos en serio en breve y poder disfrutar de de vuestra compañía y de vuestra de vuestra saber perfecto y por último Junior Goncárvez gracias tus palabras de despedida sí más que nada agradecer a todos a los colegas fue un aprendizado tremendo una experiencia buena creo que todos nosotros estamos un poquito nerviosos es una responsabilidad muy grande estar hablando para tantas personas y de una empresa tan seria de materiales tan buenos y entonces nosotros sentimos por más que estamos acostumbrados a trabajar hacer clases etc siempre estamos con un poquito de ansiedad y de nervios bueno muchas gracias a todos muchas gracias a familia Cuser muchas gracias al doctor Daniel por la oportunidad fue genial estamos juntos yo no puedo dejar de agradecer también acá a mi servidor acá Lugamed Chile entonces muy pronto estaremos ahí con Navidad acá en Chile con toda línea Cuser y de verdad muchas gracias lo siento nervioso que estamos pero fue muy fue muy gratificante estar con ustedes gracias capitán excelente caso todos todos pues gracias a todos los que se mantuvieron conectados por las plataformas de Facebook no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Curser MX para Twitter Instagram y Facebook y Curser Latinoamérica para YouTube si te gustó dale like compártenlo gracias a todos nos despedimos nos seguimos viendo saludos saludos chao bye 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 bye